Ya ves, muy solo estoy, pues se acabó Y llorando estoy Y se va la cumbia, con tu grupo, cariño, con Faisa Cesar Miga Susana, dime toda la verdad Ves que llorando está mi corazón Siento morir, perder la razón Amigos de ayer, llorando estoy Pues al final, no solo estoy Ya se acabó Mi ilusión Pues al final, no solo estoy Ya se acabó Mi ilusión A ver, vamos a ir con las palmas arriba Miren la canción, saludamos A nuestros grandes amigos de Y que dicen la paz Si Odeiro Torres y Félix Muévenle Miga Susana, dime toda la verdad Ves que llorando está mi corazón Siento morir, perder la razón Siento morir, perder la razón Mi ilusión Mi ilusión Rompe los timbales, Jones ¡Epa! De aquí, falla, de aquí, falla Muévete, muévete Para los amigos de Sucre, Oruro, Rapaz, Santa Cruz, Cochabamba Pues al final, no solo estoy Ya se acabó Mi ilusión Pues al final, no solo estoy Ya se acabó Mi ilusión Muévete, muévete Buen milí, sacúrate Dale, dale Juan Carlos ¡Epa! Las palmas arriba, las palmas arriba, las palmas arriba ¡Arriba, bolilla! ¡Caridón, en vivo, vivo! ¡Así, así, así!